Pero Albiol fue capaz de hacer en Badalona posible lo imposible, que es lo mismo que ha ocurrido en Andalucía, como ha explicado muy bien nuestro presidente. ¿Y cuál ha sido la receta de Albiol? Yo que lo he visto en vivo y en directo como compañero suyo durante tantos años. En primer lugar, trabajo incansable. En segundo lugar, firmeza, compromiso y algo esencial en la política, el respeto a la palabra dada. Albiol prometió a sus vecinos que se implicaría personal y físicamente, si fuera necesario, para mejorar vuestra seguridad ciudadana. Albiol se comprometió con vosotros y lo hizo, que combatiría la ocupación ilegal y a los delincuentes reincidentes del modo que fuera, si era necesario también, personalmente. Y como he dicho, lo cumplió. Tolerancia cero con Ocupas, tolerancia cero con los delincuentes multireincidentes. Esa ha sido la receta. Y amigos y amigas, yo me comprometo a hacer lo mismo en Cataluña porque me inspiro, gracias Xavi, qué pedazo de alcalde tenéis aquí. Qué pedazo de alcalde. Gracias.